Hola, estamos en su programa La Entrevista con... Así que bueno, hoy estamos en un programa muy muy especial, estamos en Simapán, Pueblo Mágico. Estamos en el Estadio de Béisbol, recién reinaugurado, César Sánchez Lozano. Estamos muy contentos porque bueno, pues hemos estado viendo a través de ya bastante tiempo la labor que han estado haciendo pues los padres de familia que aquí nos acompañan. El que ha encabezado mucho este movimiento que es Don Matías Ramírez, que bueno, ya lo saben, muy conocido aquí en Simapán Hidalgo y en toda la región. Y bueno, pues todos los chiquitines que se dan cita para hacer deporte, algo muy importante. Vamos a platicar de muchos temas interesantes, sobre todo, cómo inicia pues este gran sueño que ya es una gran realidad. Don Matías, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy por darnos esta entrevista. Pues, gracias a ustedes por este espacio que nos dan. Bueno, pues sí, como bien lo dice, el Estadio es recién inaugurado. Los niños pues están estrenando, están estrenando Estadio. Y vaya que pues estuvo muy bonita la reinauguración, el Estadio lleno. Y bueno, pues este, aquí estamos al pie del cañón, como dicen, por ahí. Y este, vamos a seguir luchando porque todo esto vaya mejorando todavía más. Y que, que este, que bueno sería que tuviéramos alumbrado, ¿verdad? Pero, pues, sabes, a lo mejor mucho soñar, pero soñábamos con esto y ya lo tenemos. Entonces, exacto, nosotros sabemos que los sueños se cumplen y sobre todo cuando se hacen de una manera muy correcta y no manera personal. Aquí se ve el trabajo que se encabeza para fortuna de los niños, que es lo más importante. ¿Lorena? Sí, Lorena, Lorena Rivera. ¿Cuánto tienes aquí con tu niño, este, bueno, pues en este equipo de niños de béisbol aquí en Semapán? Mire, él empezó desde los seis años, la verdad es que ya tiene ya seis años, ya aquí en este equipo. Empezó desde muy pequeño, por cierto, es Nieto de Matías. Ah, mire. Entonces, es el zurdo del equipo. Ha tenido, son tres niños de nuestro equipo que han tenido participación fuera del Estado de Hidalgo, representando al Estado. Entonces, han tenido, la verdad es que sí, sí han tenido grandes experiencias. Y, pues, ahorita va a seguir trabajando para que, pues, se integren más niños al equipo y sigan sumando estas grandes experiencias. ¿Hasta el momento cuántos niños son? Eh, serán veinte ahorita, este, Toño. Diecinueve. 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 Hasta ahorita tenemos diecinueve. Bueno, anteriormente, de inicio, como que venían casi treinta, pero por alguna razón se fueron, fueron desertando por vocaciones y esos que ya no volvieron. Y algunos porque, este, tuvimos que movernos de aquí, del estadio, para poder dejar que trabajara la gente que puso, que hizo el proyecto. Entonces, el espacio donde teníamos, donde estábamos, no está muy adecuado para los niños. Entonces, pues, no todos iban. Y, de esa forma, entonces, ahorita lo que queremos hacer es recuperarlos, ¿no? Recuperarlos y sumar más, más niños, ojalá y se vayan sumando. Estamos hablando que son diecinueve niños, ¿de qué edad más o menos? Son niños de entre seis, ocho, seis años, seis a doce años, seis, seis, seis a doce. Seis a trece. Más o menos. Más o menos. Quiero que me platique, porque, bueno, está muy padre decir, bueno, pues ya tenemos el estadio, está muy bonito, pero pues todo inició hace seis años. ¿Cómo me dijeron, vamos a formar este equipo que nos represente, que trabajen? ¿Cómo empezó todo? Bueno, la escuela empezó desde el 2009, desde el 2009 se inició todo esto y ha habido pausas y yo creo que la más grande ha sido la pandemia para acá y volver a reiniciar, pues sí, es algo complicado, ¿no? Pero lo intentamos dos, tres veces, lo volvimos a intentar. Ahorita ya tenemos un poquito más de dos años ya bien plantados. ¿Es así, Toño? Sí. Sí, entonces, pues con un gran entusiasmo, ¿no? Porque siempre los niños que están, pues este, insistirles, este, promoverlos, todo eso. Entonces, a veces se nos complica un poquito, este, bueno, se nos complicaba buscar apoyos para el material, hoy gracias a Dios tenemos dos, tres personas que nos apoyan mucho. Es gente que está en Estados Unidos, es gente que sabe que estamos trabajando, sabe que estamos en el estadio con niños, este, y nos mandan el material para poder seguir. A ver, aquí tenemos a Don Toño, platíqueme Don Toño, ¿cómo fue la situación? Háblenme un poquito más fuerte para que alcancemos a escuchar. En el sentido de decir, bueno, pues sí, tenemos pocos apoyos. ¿Cómo ha sido ese caminar de tocar tantas puertas? Porque las puertas no se abren, ¿por qué sí? No. Tienen que ver resultados. Y aparte, pues que la gente que encabeza, pues sea respetable para que un proyecto salga adelante. Platíqueme un poquito. Bueno, como dice Don Matis, desde hace ya muchos años, este, siempre ha habido, Don Matis ha sido el precursor aquí en el municipio del béisbol para los niños. Como dice Don Matis, hubo una pausa y ahorita, hace constantes, vamos a cumplir dos años, ahorita el 22 de mayo me parece, después de la pandemia, bueno, la pandemia vamos bien, se empezó hace dos años justamente y de ahí ya no lo hemos soltado. Bueno, ha sido un camino difícil porque hemos tenido que tocar muchas puertas, gracias a Dios, y la verdad es que sí, ha habido mucha gente, mucha gente que nos ha apoyado. Como dice Don Matis, este, personas de Estados Unidos, conocidos de aquí, muchos conocidos de Don Matis que saben que Don Matis siempre ha encaminado a los niños. Y hay mucha gente que nos ha apoyado, este, de la cual estamos muy agradecidos de todos, de todos lo que, mucho o poco, pero nos han apoyado. Y también con el apoyo de los papás, porque sin ellos, pues, se pudiera hacer nada. Hablamos de que haya apoyo, pues, de gente de inmigrantes, que siempre son las que luego uno toca la puerta y siempre dicen que sí. ¿Cierto o no es cierto? Sí, sí, sí. Pero, ¿qué está todo apoyado por las autoridades? Pues, mire, desafortunadamente aquí hemos tenido que estar tocando puertas, por ejemplo, a empresas mineras, como lo decía Don Matis, a personas del extranjero, que son personas que, pues, sabemos que nos apoyan, no nos dicen que no. Y, de verdad, estamos muy agradecidos por todo el material que nos han dado, que nos han apoyado el transporte, pero las ocasiones que los niños salen a participar, no nos dicen que no, y con esas personas, muy agradecidos. ¿Qué competencias han ido? ¿A dónde han ido? Mire, han participado en Aguascalientes, en el Torneo de las Calaveras. Estuvieron participando el año pasado, en la Salud de la Salud de los Muertos. Ah, ok. Apenas en Semana Santa tuvieron participación en Mérida. Pero antes fue en Pachuca. Y en Pachuca también, sí. Y también tienen tres participaciones, este, nacionales. ¿Y ahorita hay alguna más en Puerta? Eh, sí, en Aguascalientes vuelven a regresar al Torneo de las Calaveras en la Semana de Día de Muertos. Ah, qué excelente. Pues, aquí también vemos que hay gente nueva, que hay mamás nuevas, que han traído a sus chiquitinas. ¿A quién quiere hablar de aquí por aquí? A ver, ¿qué trajeron a sus niños aquí a participar en este deporte? Ah, bueno, mi nombre es María de la Concepción. Mi niño es Brian Emiliano Chávez Rangel. Y nuestra invitación fue el año pasado. Bueno, mi hijo ya tiene un año. Él, nosotros conocemos a un trabajador de Don Matías, este, se llama Manuel. Él nos, este, nos extendió la invitación porque, este, mi hijo miró en Facebook que estaban promocionando la escuela. Y mi hijo es un niño que ha tocado, este, como todo niño, ¿verdad? Este, parece gallinita picando aquí, picando allá. Él, este, estuvo, este, se metió a fútbol, no le gustó, básquet, tampoco. Después optó por taekwondo, ahí estuvo, este, fueron tres años, igual como aquí no es un deporte también de mucha disciplina. Pero no lo apasionó tanto como el béisbol. El béisbol ahorita lo ha envuelto, lo ha, este, lo ha, pues, se ha disciplinado aquí. Y ya, y como dicen, pues, todo esto a raíz de la pandemia, yo decía, pues, en qué, este, ocuparlo. Porque, porque más que nada, pues, el encierro les afectó bastante, no creo que a, nada más a mí, sino que a todos, ¿no? Y le, le extendió la invitación, vinimos, preguntamos, este, nos acercamos con el señor Matías. De hecho, yo, ya lo conocíamos. Este, y fue algo que le gustó. Y, al principio, pues, sí, como todo, no sabía, llegamos a ciegas, no sabíamos qué tanto era, de cómo se jugaba, qué, qué posiciones, o así. Porque, pues, cada deporte es diferente. Y lo he notado diferente, porque al principio llegó tímido, no, no le pegaba a la pelota, agarraba diferente el bat. Entonces, ahorita, en un año que ha estado aquí, lo he notado, pues, diferente a este, al lado, juego, lo veo ya, este, pega más duro, corre un poco más. Y, pues, le gusta, y, pues, como mamá, pues, yo digo que apoyarlo, ¿no? Claro. Está primero sus sueños de él y perseguirlos hasta donde, donde, de hecho, a él es, también, este, lo llamaron para, para, para Pachuca, no sé, como me pueden enseñar, como se dice, a la prueba para. Para llevar, preselección. Ah, preselección para tratar, pero, pero, sí. Bueno, pero ya lo llamaron, es importante. Sí, ya, para cumplir algo, pues, digo que es poco a poco. Poco a poco. Tocó un punto bien importante que yo creo que hay que resaltar para toda la gente que nos escuche. El deporte, más allá de que también es el ejercicio, que es muy bueno para la salud, también implica disciplina. Es lo que ya esta mamá tan inteligente tocó. ¿Qué tanto la disciplina ayuda para evitar, pues, problemas ya mayores en adicciones, en otros tipos de situaciones que no son buenas para la juventud? Si nos quiere contestar, don Antonio, o el que guste. Ingeniero. Ingeniero. ¿Qué tal? Yo soy Fernando. Soy tío de Alex, y a su pregunta, pues, sí. La verdad es que a mi sobrino, anteriormente yo le estaba inculcando jugar fútbol, pero él, igual, por las redes sociales, vio que había una escuela aquí en Cimapán que se dedicaba a lo de Luis Borre. Él ha venido participando aquí en la escuela desde hace dos meses, lo cual sí le ha ayudado mucho en lo físico, se va desarrollando poco a poco. Es disciplinado porque él es el que me dice, tío, ¿sabes qué? Llévame. Le dice a su mamá, ¿sabes qué? Llévame. Porque ya se le está convirtiendo en un hábito. Hábito que es muy bueno. Sí. Este, un hábito que es bueno para él, que lo aleja de las distracciones. Por decir, ahorita nada más va a la escuela, a sus tareas, y venir a practicar. Antes era ver televisión, este, tiempo de ocio, se podría decir. Claro. Entonces ahorita la disciplina que está agarrando aquí junto con sus compañeros creo que es elemental para un buen desarrollo de ellos como niños. Yo creo que es muy importante en todos los puntos que han tocado. Y a ver, don Mati, platíqueme. Pues estos son, los sueños son sueños, ¿no? Sí. ¿Han pensado que esto puede crecer no solamente para Simapán, sino que a lo mejor hay niños en la zona serrana que les pudiese interesar participar? A lo mejor la posibilidad de practicarse el fin de semana, no sé. ¿Lo han pensado? En algunas zonas más alejadas. Sí, sí, ¿cómo no? Este, bueno, de entrada ahorita lo que vamos a hacer, ya que ahorita entraron de vacaciones en las escuelas, vamos a ir a hacer unas demostraciones. Y con base al resultado que arrojen las demostraciones, pues también nos vamos a ocupar un poquito más y con más gente. Siempre hemos querido que hacer una liga municipal para no estar viajando tanto al estado. Porque en estos tiempos que estamos viajando mucho, estamos sentidos en la liga municipal de Pachuca. Entonces participan varios municipios de todo aquel lado de allá. Y nosotros somos los que viajamos más. Entonces queremos hacer una liga municipal aquí por lo menos de unos seis o siete, ocho equipos. Pero los vamos a sacar de la escuela. Y no es que esté mal el torneo. Lo que pasa que es lo pesado de estar consiguiendo el transporte. Porque sí, la situación económica es lo que luego a veces nos detiene un poquito. Entonces queremos hacer la liga municipal. Ojalá haya respuestas en las escuelas. Y si alguna ocasión llegaran a pedirnos por allá, en algún municipio serrano, ir a darnos demostraciones, lo vamos a hacer. Con mucho gusto. Ahora sí platíquenme, ¿qué tal estuvo la reinauguración? Me dicen que estuvo muy padre, que todo el estadio lleno. Vemos así a simple vista. Ya estarán viendo algunas tomas porque nos vamos a acercar. De que bueno, tienen pasto sintético que es bien interesante todo lo que se ve. Lo bonito que quedó el lugar. Platíquenos un poquito al respecto. Pues... Un juego. Maestra. ¿Está inaugurando? Ándale maestra, ándale. Bueno, pues la reinauguración fue el pasado domingo. Vinieron a jugar los Bravos de León, un equipo profesional de Liga Mexicana. Un combinado de una Liga Mexicana. ¡Ada, mira! Estuvo muy interesante el partido. Antes de empezar el juego hubo un mini derby de cuadrangulares. Donde los niños, las escuelitas estuvieron presentes. Y pues pudieron ver cómo es... No todos han tenido la posibilidad de ir a un partido profesional de Liga Mexicana. Entonces, esa fue una oportunidad muy buena. Los niños estuvieron aquí y pudieron ver cómo los jugadores la pasaban más de la casa de allá. Sacaban los home runs. Y estuvo muy interesante, estuvo... Yo creo que decía un 95% de las personas, ¿no? Una de ahí. Perfecto. Fue un partido muy interesante, muy bonito. Pues bueno, qué interesante. Sabemos que, bueno, pues ya tienen toda una estructura, está muy bonito. ¿Quién les apoyó con el pasto sintético y todo esto? ¿Dónde estamos? Fue el ingeniero Erick. El ingeniero Erick, este... Erick. En conjunto con el roguero municipal, este... Se encargaron de la remodelación del estadio. Perfecto. ¿Qué falta? Porque siempre falta algo. Ya nos dijo Don Mati de inicio de la entrevista que falta la luz. Este... ¿Qué sienten ustedes? ¿En qué necesitarían más apoyo? Para toda la gente que nos está viendo, porque de repente, bueno, pues ya lo saben, como medio de comunicación informativo, pues esto llega a muchas personas, pues líderes políticos que de repente, pues quieren aportar, porque son muy amables. La gente que nos ve de inmigrantes, porque este programa se va también a redes sociales. ¿Qué les hace falta? ¿Qué les hace falta? Bueno, particularmente como escuelita. ¿Sí? Bueno, particularmente como escuelita, pues lo que nos falta es más apoyo. Si bien, este, dijo, este, la mamá de Shane, que el gobierno municipal, este, sí nos ha apoyado, pero también a veces nos gustaría que nos apoyara un poquito más. No digo que no lo haga, sí lo hace, el gobierno musical nos apoya, pero sí creo que debería apoyarnos un poquito más. Yo creo que la escuelita lo que le hace falta es, este, gente como, como no recuerdo el nombre de la recuerdo, se llama la persona que me dio muchas cosas. Ah, este, la familia Lora. Ah, la familia Lora. Nos hace falta gente así que, 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 que diga, ah, pues yo les apoyo en esto, porque como dice mamá Matis, hay muchos gastos, por lo mismo de que estamos inscritos en la liga en Pachuca, entonces prácticamente cada 15 días salir y voy a ir a todos los diversos municipios, entonces eso sí nos hace falta porque, pues como papás, nosotros cubrimos el gasto de, de, de pagarle al entrenador, de, de buscar la con y todo eso, entonces a lo mejor lo que nos hace falta es un poquito de apoyo de, 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 de más personas que se quieran sumar, o empresas, porque inclusive también las empresas nos han apoyado, sí nos han apoyado. O asociaciones civiles que también nos están viendo, pues los que puedan apoyar, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo les digo los gastos? ¿Todos sumen ustedes? Sí. Si quieren que salir, pagan, este, hospedaje donde se quede, traslado, todo. Sí, comida. ¿Comida? También pagamos. ¿Ustedes ayudan? Cubrimos los papás. Sí, 19 niños. ¿Los 19 papás son los que llevan a los niños? Eh, para, bueno, no viajan exactamente los 19 papás, nos vamos rolando, van dos papás que acompañan. Sí, pero son los que aportan, los que ayudan. Sí, somos 19 papás los que aportamos para el equipo. Sí, como lo decía don Toño, cubrimos el gasto del entrenador, el gasto de pasaje, comida, todo eso cubrimos nosotros los papás. Bueno, pues, esta es parte de la entrevista que estamos realizando, pues, con los padres de familia y con don Mati. Realmente sí hay mucha gente que aporta, que ayuda, que echa la mano, así literalmente, y que, bueno, pues, tiene los medios para hacer cosas tan grandes como, por ejemplo, el pasto sintético por el mejoramiento del estadio. Pero también hay que decirlo, hay héroes anónimos que son los que también apoyan y que son los que encabezan. Nosotros, sinceramente, pues, ustedes lo saben, caminamos en muchos lugares y nos hemos encontrado aquí a don Mati, ahí, tocando puertas, pidiendo apoyos. Lo hemos visto en varios lugares y, tal vez, no los hemos visto a todos porque sería muy bueno poder verlos a todos, pero a veces no podemos coincidir, no, porque no lo hagan. Pero a don Mati sí lo hemos visto. Este tipo de gente es la que hace que, pues, un estado, el estado de Hidalgo y específicamente cualquier municipio, tenga un mejoramiento, que camine hacia adelante y, sobre todo, con juventudes más sanas, que es lo que ellos están haciendo, con unos niños que están fomentando el deporte a través del béisbol, que ya lo vemos, ahorita vamos a ir con ellos y que, bueno, pues, de alguna forma es dar un mejor desarrollo a los municipios. Así que usted que nos está viendo, de verdad, de verdad, usted dice, estoy harto de esto, estoy harto de aquello, pero no pone de su parte, no hay que quejarlos, mejor hay que aportar, hay que ayudar. ¿Hay algún lugar o algún número telefónico en donde la gente que nos ve pudiera, pudiéramos, aquí lo vamos a pasar en pantalla, pudiera comunicarse con alguno de ustedes para que pudiera decir, ¿sabes qué? Yo voy con ellos. ¿Algún número? Sí. ¿Sí? ¿El número de don Mati? Sí. ¿El de usted, don Mati? Sí. Ok, lo vamos a pasar, a lo largo de esta entrevista, lo vamos a estar pasando aquí, en pantalla, para que usted sí tiene así como un corazón muy generoso y de verdad piense en el Nuevas Juventudes, pues, aporte un poquito, porque esto, la verdad, vale mucho la pena, por eso vinimos a Simapán, pueblo mágico, y es verdad, las autoridades apoyan, no apoyan a lo mejor lo suficiente, pero es que a veces los recursos no son suficientes para poder apoyar a todos, así que también nosotros, sociedad, tenemos que poner un poquito de nuestra parte. ¿Qué les parece si vamos? Los invito a que nos sigan, vamos aquí a donde están entrenando los niños para que se den cuenta más o menos de lo que están haciendo. Seguimos aquí con los mineritos de Simapán Hidalgo, ya tenemos otros chiquitines, bueno, ni tan chiquitines, porque los otros se me enojan, porque ya son adolescentes casi, Brandon, Brian y Shane, que bueno, ya lo vieron, son mineritos, platícame un poquito, vámonos por cartas, a ver aquí, ¿qué posición juegas? Shure Store. Ajá, ¿en qué consiste? Platícanos, porque muchos no entendemos la posición. Pues, el Shure Store más conocido como campo corto, es una posición fuerte, es una posición que se juega entre tercera y segunda base. Tercera y segunda base. ¿Y tú, hijo, qué posición? Yo soy primera, yo consisto en agarrar las demás bases, primera, segunda, no, segunda y tercera y los fielderes. Ajá, ¿y eres bueno para agarrar? Sí, soy buena. Ah, bueno. ¿Y acá? Yo soy segunda y consisto en que cortan, por ejemplo, en fielderes, en nueve, para tirar las primeras. Ah, ¿ok? Pues, bueno, espero que nos hayamos entendido porque es muy interesante lo que nos están platicando. ¿Cuánto tiempo tienen en el equipo de los mineritos? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Y tú? Pues, poco, yo diría que sí, dos, tres meses. ¿Tres meses? ¿Y tú? Yo igual toco, dos o tres meses. ¿Dos o tres meses? Dos o tres meses. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten con los mineritos? ¿Los tres también? ¿Se sienten a gusto? ¿Qué tal el deporte? ¿Sí se sienten más acá? ¿Sí? La primera vez que entré sí me sentían nerviosa, así como diciendo si me van a aceptar o no. Ajá. Y ya le empecé agarrando la onda y sí, ya. ¿Y han hecho amistad o nada más que, uy, ya llegó aquel? ¿Sí se llevan bien? Sí, sí, nos llevan muy bien. ¿Son así cuates? Sí. ¿Ya han ido a alguna competencia o todavía están en espera de ir? No, ya no. Están esperando que haya alguna más, pero si tienen poquito tiempo, dos o tres meses. ¿Pueden recomendarle a los niños que nos ven de Simapán que puedan participar en esta, lo que es el béisbol aquí en Simapán con los mineritos? ¿Quién quiere invitar a los amigos? Sí. A ver, Shane, invita a todos que vengan acá a jugar. Hola. Bueno, pues yo quiero hacerle la invitación a todo aquel niño que prácticamente pues quiere entretenerse, que no solo se la pase pues ahí, en su cama. Yo los invito a que se diviertan, a que vengan a divertirse, a que despejen la mente, porque el béisbol es el rey de los deportes, es el mejor deporte que puede existir. Es el mejor deporte que puede existir. Pues bueno, ¿alguien más quiere decir algo, algún saludo que quieran mandar? ¿Alguna navio que tengan que ya llaman? Ahorita que se dé la tele. A la mamá, ¿alguna alguien a quien manda un saludo? Bueno, pues agradezco a mi mamá de que me haya dicho que sí, porque la primera vez que le dije, dijo, a ver, lo voy a pensar y ya saben cómo son las mamás. Y pues cuando me dijo, sí, yo estaba ahí por dentro, así feliz y por fuera, y por fuera está como diciendo de que, ay, ya valió. Ya valió. Ya valió diciendo de... ¿Sí me aceptarán? Ajá, sí me aceptarán. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Y si después digo que no y mi mamá qué va a decir? Ajá. ¿Todo eso te pasó en tu mente? Sí, me pasó todo eso en mi mente. Y cuando llegué aquí, pues, sí me recibieron bien. Hasta me presentaron a todos, como por ejemplo, Brandon o Shane. Ay, qué bueno. Oigan, y qué, y qué, y qué, bueno, él tocó un punto bien interesante. Es padre que los papás los apoyen. Sí. ¿Sí? ¿Qué sienten cuando dicen sus papás, yo te voy a apoyar, hijo? Vámonos al deporte, yo les voy a dar para que ustedes vayan a participar. ¿Qué sienten ustedes? Sí. ¿Y si te pasa? No, no, no. ¿Y si te pasa? ¿Y si te pasa? ¿Y si te pasa? ¿Y si te pasa? ¿Y tú sientes felicidad? ¿Ya sientes felicidad? Me dijo que sí. Claro. Pues, ahí está. Hay que escuchar a los niños. Los niños son importantes lo que dicen. A veces no escuchamos. Si los niños tienen ansia de querer participar, papás, hay que aplaudir ese tipo de decisiones que son muy sanas. Así que bueno, vamos a seguir entrevistando a niños porque es importante escuchar lo que piensan. Gracias chicos. Gracias a todos. Pues qué tal, ya me puse la gorra de los mineritos de Simapán y me acompaña aquí Miguel y Sebastián que son parte del equipo. La verdad está muy presumida porque de verdad miren nada más que instalaciones tan bonitas y de verdad le echan muchas ganas a estos niños. A ver cuéntame Esteja, ¿por qué estás en el equipo? ¿Qué es lo que te gusta del equipo? Pues la verdad es que me gusta venir a entrenar ya que aquí me tratan bien y pues la verdad el entrenador sí nos ha enseñado mucho y pues sí he visto un gran avance en mí con ese entrenador. ¿Y tú hijo cuánto tiempo tienes con los mineritos? Dos años. Dos años, ¿y qué te parece el equipo? Muy bien, hemos mejorado mucho desde que empezamos. Antes no ganábamos ningún partido, ya ganábamos más. ¿Y son así como que ven cuates entre ustedes? ¿Y se ayudan unos con otros? ¿Hacen mucha amistad? Sí. ¿Sí? ¿Recomiendas a los niños que nos están viendo de Simapán y a lo mejor hasta los de la región que pudieran venir aquí a participar? Sí. ¿Sí? Está muy padre. ¿Y a ustedes han estado en alguna competencia? Bueno, por ahora yo no, pero mi compañero sí. Está en la selección nacional de Hidalgo. Ah, está en la selección. O sea, hay nada más en la selección de Hidalgo. Oye, pues qué orgullo, representando a Hidalgo. A Hidalgo. ¿Y tú eres aquí de Naci, de Simapán? Ajá. ¿De qué familia eres? De los Arroyo, Chaves Arroyo. ¿No les quieres mandar un saludo? Un saludo a mi familia Arroyo, a mis papás y a mis abuelitos. Pues bueno, amigo, vamos a seguir con las entrevistas. ¿Algún saludito? Ah, sí, un saludo a la familia Castillo. Unos buenos saludos. Unos buenos saludos. Ahí están. Y vamos a seguir platicando con más niños de los mineritos de aquí, de Simapán y Hidalgo, del equipo de béisbol. Pues ahí los tienen, que estamos con todo, todo el equipo de los mineritos de Simapán y Hidalgo. Y bueno, estamos muy contentos, porque pueden ver que hay niños muy pequeñitos. A ver, dígles aquí, ¿cómo te llamas, hijo? Abdiel. Abdiel. ¿Te gusta el béisbol? Sí. ¿Qué tanto? ¿Muchísimo o poquito? Mucho. Mucho. ¿Y tú, mi amor, cómo te llamas? May. May. ¿Y te gusta el béisbol? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tienes participando aquí? Mucho. ¿Mucho? ¿Y tú, cómo te llamas? Alex. Alex, allí para la cámara. ¿Y cuánto tienes aquí en el equipo? Poquito. Poquito. Y bueno, aquí tenemos a Alex, que bueno, se va a incluir ya con los mineritos y otros niños que ya tienen bastante tiempo. Y bueno, todo este concepto, que es un equipo tan interesante e importante aquí en Simapán y Hidalgo, que acaban de reinaugurar, ya lo hemos dicho, pues este estadio tan hermoso, pues se encabeza por el esfuerzo de padres, de familia, pero también hay cabezas, hay que decirlo. Y bueno, pues ya conocimos a Don Mati, que bueno, es un gran precursor de este equipo de béisbol y él es el entrenador. ¿Me das un nombre, por favor? Mi nombre es Matías Ramírez. Matías Ramírez, hijo de Don Mati. Hijo de Don Mati. Es Don Mati. Bueno, nosotros le decimos Don Mati porque lo conocemos mucho. Platíquenos, ¿cuánto tiempo tiene entrenando a estos niños? Aproximadamente tengo dos meses. Dos meses. Sí, calculándole bien dos meses trabajando. ¿Y qué tal? ¿Cómo es entrenar a estos niños? Pues más que nada es tenerles mucha, mucha paciencia. Mucha paciencia y amor al béisbol. Es más, más el amor al béisbol y seguido la paciencia, que no se le vaya a uno tan rápido. Claro. Es indispensable con los niños. Pero bueno, pues ya platicamos con algunos chiquitines, por ahí estuvimos platicando con algunos, ahí está Brian, todos ellos. Y nos decían que estaban muy a gusto, que los tratan muy bien, que se sienten súper felices aquí en el equipo. Oh, que no, me da mucho gusto. La verdad que nunca nos hemos tomado el tiempo para platicar, o yo no les he tomado el tiempo para platicar con ellos, cómo se sienten o cómo ven el trabajo. O sea, no nos hemos dado el tiempo, pero me da gusto que a lo mejor ustedes les preguntaron y se expresaron de esa manera. O sea, a veces los niños hablan sin preguntar, porque ellos dijeron, es que nos gusta mucho venir, nos tratan muy bien. Esas fueron las palabras de todos los niños con los que hablamos. Y bueno, pues amigos, con esta imagen cerramos esta entrevista tan interesante, agradeciendo mucho a todos los padres de familia que estuvieron, agradeciendo a estos chiquitines, agradeciendo a don Matías, que bueno, amigo de siempre de Enjacala Multimedios, que ha hecho un gran esfuerzo, y sobre todo también al entrenador, a todos los que nos abrieron las puertas el día de hoy, a este estadio que tiene por nombre César Sánchez Lozano, y que fue reinaugurado apenas este domingo con un evento muy interesante. Así que espérense lo mejor de estas figuras, de estos niños, porque seguramente nos van a dar muchas sorpresas. Entonces, platicando con algunos de ellos, pues ya muy interesante, ya han tenido participaciones en algunos otros lugares, y eso es interesante, el fomento no solamente al deporte, la disciplina de la que hemos hablado, y sobre todo también, pues fomentar que no vayan cuando lleguen a la edad adulta, a otro tipo de acciones que no son nada benéficas, ni para ellos mismos, ni para la sociedad. Por favor, padres de familia, sigan apoyando a los niños, ya por ahí nos comentaron algunos, de que se sienten muy felices cuando los padres los apoyan. Ese es un punto bien interesante y bien importante, ¿o no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Pues bueno, a la de tres vamos a decir quiénes somos, somos los Mineritos de Singapán y Dago. A la de tres, una, dos, tres. ¡Somos Mineritos de Singapán y Dago! Pues ya lo saben, a venir aquí al estadio, porque se va a poner esto súper bueno, y bueno, hay que apoyarlos, apoyen, autoridades que nos ven, gente de Estados Unidos, asociaciones civiles, si quieren apoyen, aquí en pantalla van a aparecer los números donde pueden contactar con ellos para que sigan apoyando y estos niños puedan crecer y se suman más niños. Bueno, pues este es un programa, la entrevista con, a través de Hakala Multimedios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!